Gracias. 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 Vale. A ver. El tío tenía apendicitis, que es algo muy rutinario. Y luego... Luego va y... La palma de un imparto. Que no es nada rutinario. Hashtag paso. Paso. Gracias. Esto no parece seguro ni de Dios. Gracias. ¡Dime a dónde vamos, joder! ¡Prepárate! ¿Para qué? Para acabar con él. ¡Silencio! ¡Y avancemos! ¡Alto! ¡Silencio! ¡Silencio! Vale, ¡sal! ¡Da la cara! ¡Joder! ¡Este puto sitio está maldito! ¡Prepárate! ¡No! 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 Mira esto. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ruido? ¡Alzón! Creo que se le ha ido la cabeza. ¿Eh? Joder de puta. No pasamos antes por aquí. A ver, espérate. Vamos a ver si quiero revisar ahí. ¡Joder! ¡Oh Dios! ¡Dios! Ese tío. Es muy probable que siga aquí. Es que si mueres aquí, tu espíritu se queda. Anda ya. No sabes de lo que hablas. ¿Qué crees que le pasó con semejante cara? No lo sé. No había visto nada igual. No sé qué cojones es todo esto. Pero hay que avanzar y encontrar a Orson. ¡Ya! ¡Ya! Olson! ¡Mierda! ¿Qué haces conmigo? ¿Qué es eso? Mames, iba a ver qué pedo. ¡Mierda! 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 Vale, ¿qué ha sido eso? No lo sé. Vamos, debemos seguir. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Busquemos una forma de subir. ¿Subir a dónde? No, no, no. No, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. Dios, ¿qué ha pasado aquí? Dios, ¿qué ha pasado aquí? Cuchillo, son, cuchillo. ¿Seguro que sabes a dónde vamos? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Hola? No me voy a ver. ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Dónde estás? ¿Feliz? Genial. Todos los pasillos parecen iguales. ¡Ey! ¡Feliz! ¡Hola! ¿Dónde estabas? ¿Debo salir? ¿Debo salir? ¿Qué? ¿Ya la habías sacado o no? ¡Qué... raro! ¿Él es Alex? ¿Otra vez? ¿Estás completamente seguro? ¡Calla! Y mueve el mundo Que sigas andando Lo veo ¿Qué pedo? No la ganes No la ganes No la ganes No la ganes Espera Un momento ¿Qué está pasando? Oye ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? Ahora ya recuerdo No se puede agarrar No, no, no Alex ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no ¡No! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¡Fuera de aquí! Esqueletos. Esqueletos. ¿Esqueletos? Esqueletos. ¿Dónde está una especie de disputa? No lo hice otra vez. No. Creo que ya sé por qué. No deberías estar aquí. No deberías estar viendo esto. No deberías pasar. No, no estoy oyendo esto, no lo estoy oyendo. No, yo tampoco. ¿Alex? ¿Julian? Me cago en la ospia. Me cago en la ospia. Me cago en la ospia. Seguro que se me salió de la ospia. ¡FREE! ¿Qué está pasando aquí? ¡FREE! ¡FREE! No, 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 no. No, ¡no, no! ¡A Sheriff! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué narices es esto? 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 ¿Qué narices? Venga. ¿Qué? ¿Estás... bien? Gracias. Casi me ahogo. Lo siento, pero has hecho lo correcto. No había otra opción. No, no, no. Hay que estar ahí cuchillo porque no lo agarraron. ¡Vamos! 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 ¿Hay unas escaleras ahí? ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre cielo? ¿Es que ya no me quiere? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Julia! ¿Qué coño? ¡Póbrela! ¡Joder! ¡Joder! ¿Se habrá ido? ¡Joder! ¡Ah! ¡Flish! Menos malo. Sí, soy yo. ¡Venga, vamos! ¡Dios mío! ¡Busquemos refugio! ¡Joder! 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 ¡Nos vemos pronto!